Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que Nicolás Maduro está brincando como quien dice en el coloquio está brincando en una pata de alegría si señoras y señores después de que Canadá hiciera tremendo arreglo se le cumplió el sueño a Nicolás y es que Canadá está buscando de manera contradictoria, contraria al deseo de los venezolanos está buscando restablecer los lazos que había roto con el gobierno socialista del presidente criminal, usurpador, NARCO traficante colombiano sentado en la silla Miraflores, gracias a la gallineta de las fuerzas armadas nacionales burribarianas y me refiero a Nicolás Maduro Moros, el bobo de Cúcuta, en Venezuela Canadá busca alinearse con otros aliados después de que fracasara un intento de instalar en Venezuela un nuevo gobierno en las manos de otro ladrón sinvergüenza como lo es Luis Gerardo Guaidó Márquez el gobierno del primer ministro Justin Trudeau se ha opuesto durante mucho tiempo al régimen de Nicolás Maduro e inclusive sancionó a Nicolás en el 2017 Canadá respaldó con muchísimo entusiasmo el esfuerzo liderado por Estados Unidos al frente del Titán del Norte, próximo presidente de Estados Unidos para el 2024 con el propósito de instalar al expresidente de la Asamblea Nacional el pillo sinvergüenza, descarado, Juan Gerardo Guaidó Márquez alias Juan Guizó, como líder de Venezuela, como presidente interino pero en ese esfuerzo que fracasó gracias al mismísimo Guaidó y a sus intenciones personales fue derrocado también por la misma oposición en diciembre del año pasado desde entonces las naciones occidentales que habían roto relaciones con Nicolás Maduro y con el régimen criminal instalado en Miraflores han reevaluado su postura hacia el régimen de Maduro entre esos Canadá Estados Unidos había suspendido las sanciones del petróleo desde hace varias semanas sanciones sobre el oro, sobre el gas como un gesto de buena voluntad ante una fecha límite que es el 30 de noviembre para que Nicolás Maduro despeje el camino para que todos los candidatos de la oposición se presenten en las elecciones del próximo año y además que liberen los presos políticos y los presos norteamericanos sean entregados a la justicia estadounidense ahora la administración del señor Trudeau se está preparando para abrir nuevas líneas de comunicación con Venezuela por parte de un nuevo enfoque pragmático de la diplomacia por un esfuerzo de interactuar con países que no tienen ideas afines según un memorando interno del gobierno canadiense al que tuvo acceso la plataforma Bloomberg Canadá está buscando restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela dijo el gobierno en el documento que resume una reunión entre la ministra de asuntos exteriores Melanie Jolie con su homólogo peruano en la cumbre de cooperación económica hacia pacífico en San Francisco dice que se han llegado a un acuerdo para enviar diplomáticos de menor nivel hacia Venezuela y viceversa pero una decisión final sobre el restablecimiento de los vínculos va a depender de que el régimen venezolano cumpla su promesa de realizar en Venezuela elecciones libres la medida representaría un cambio radical en cuanto al enfoque del gobierno del primer ministro Trudeau hacia Venezuela desde que se negó a reemplazar a su embajador en el 2018 después de la reelección de Maduro en una votación que tanto Canadá como el mundo entero lo ha calificado de ilegítima usurpadora y antidemocrática pero esta cautelosa reapertura de canales diplomáticos también mantendría a la nación del norte al mismo nivel que sus aliados el departamento de asuntos exteriores de Canadá recomienda a la oficina de Jolie que reabra a las líneas de comunicación con Venezuela a través de un compromiso limitado de bajo nivel según una persona familiarizada con el plan que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos diplomáticos muy delicados el nivel de compromiso sería menor que la que tiene actualmente Estados Unidos que está esperando la respuesta de Nicolás Maduro después de aliviar temporalmente las sanciones así como el del Reino Unido cuya embajada está abierta mientras continúan interactuando directamente con el régimen la persona dijo que poder comunicarse directamente con el régimen criminal de Venezuela le permitiría a Canadá defender mejor sus intereses en América Latina ¿cómo se traduce esto? quieren petróleo incluyendo el apoyo a los canadienses en el país el enfoque aún está bajo consideración dijo la persona el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se negó a comentar sobre el tema que discutieron ellos en San Francisco reconoció a Maduro en el 2021 cuatro años después de lanzar el esfuerzo del Grupo de Lima que el gobierno de Trudeau defendió agresivamente con la esperanza de encontrar una solución pacífica a la crisis democrática en Venezuela Canadá fue sede de una reunión del Grupo de Lima en el 2019 y Juan Guaidó visitó Ottawa al año siguiente un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Trudeau dijo que Canadá sigue profundamente preocupado por la actual crisis política, social y económica en Venezuela pero acoge con agrado el acuerdo del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición para prepararse el escenario para elecciones justas estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Venezuela y esperamos que las autoridades venezolanas den señales claras de que están implementando ese acuerdo de buena fe dijo Jean-Pierre Goudbout un comunicador Canadá trabajará con nuestros socios internacionales y otros para abordar las necesidades urgentes de todos los venezolanos dentro y fuera de su país y además de aliviar otra vez más tratar de ayudar a aliviar la crisis humanitaria existente ese es el deseo de Canadá Canadá en pocas palabras lo que quiere es volver a invertir en comprar petróleo por la crisis petrolera que hay y en vista de que Venezuela no ha avanzado ni un solo centímetro en pro de la libertad gracias vuelvo y repito a Juan Guaidó él es el único responsable de que en Venezuela todavía tengamos a esta gente por sus ambiciones personales de ser presidente por no querer en su momento dejar que Leopoldo López asumiera como candidato oficial de unas futuras elecciones Juan Guaidó tenía su propia agenda y era crear un polo patriótico un grupo de transición intermedia donde él se pudiera lanzar como candidato presidencial él no quería estar en el proceso de transición porque de estar en medio no podría lanzarse hasta que Leopoldo López no finalizara su periodo como presidente que era el candidato de la oposición del momento hoy en día nosotros los venezolanos sabemos que ni con el uno ni con el otro sape gato hará gato aquí la única que vale la pena se llama María Corina Machado ahora aún así el régimen insiste en crear el referendo del exequivo para con eso crear una estrategia que es crear el estado de excepción por el nombramiento del estado número 25 y la confrontación con Guyana crear un estado de excepción de emergencia nacional por dos o tres años para de esa manera ellos tener garantizado que no van a haber elecciones durante ese periodo de tiempo de esa manera diría yo trate de hacer las cosas no me tienen por qué quitar la licencia porque yo trate de hacer las cosas se dio el problema con Guyana lamentablemente estamos en una situación crítica y no van a haber elecciones porque la constitución establece cuando se queda un estado de excepción o de sitio automáticamente hay que suspender las garantías y ante suspensión de garantías también la ley establece que no pueden haber elecciones constitucionalmente y aplicando la constitución por ahí se van a ir ellos no van a haber elecciones para el 2024 ni para el 2025 ni para el 2026 se van a acordar de mí todo bueno repito todo esto es análisis de las circunstancias puede ser que estemos equivocados puede ser que nuestros analistas y en mi caso también esté equivocado si ustedes creen que Nicolás Maduro quiere enfrentarse a María Corina o que Nicolás Maduro quiere sin ninguna excusa perder las licencias que tiene entonces yo preguntaría ¿quién es más iluso? bueno con esto me despido un abrazo rompecostillas déjame tu comentario sobre el tema como siempre los invito a visitar mi página principal de filosofos777.com y también visitar autodidactamillonarios.com si deseas mejorar tus ingresos me despido hasta la próxima y los quiero mucho pa'lante es para allá Gracias por ver el video.